Ya me voy de tu lado, ya me voy para siempre Porque si aquí me quedo, puedes ser muy fatal De lo malo que fuiste, ingrata y traicionera Mereces un castigo o tal vez algo más Haz de cuenta que nunca te conocí en mi vida Para mí eres desde ahora una cualquiera más Destrozaste mi vida, destrozaste mi sueño Los sueños que se tienen cuando se ama en verdad Pero el día va a llegar que hasta vas a llorar Porque todo se llega Y sabrás que se siente que te pague otra gente Con la misma moneda Haz de cuenta que nunca te conocí en mi vida Para mí eres desde ahora una cualquiera más Destrozaste mi vida, destrozaste mi sueño Los sueños que se tienen cuando se ama en verdad Pero el día va a llegar que hasta vas a llorar Porque todo se llega Y sabrás que se siente que te pague otra gente Con la misma moneda